El taller comenzó el martes, es un taller teórico práctico, así que parte estamos en el edificio nido con la teoría y la mayoría del tiempo, bueno, acá en obra, con este levantamiento de muros y demás. En un principio la obra ya se dejó prevista antes del taller con el cimiento hecho sobre cimentación, que es lo de botellas de coladrillos y, bueno, todo lo que es columnas, que fue también un material reciclado acá de la planta con estos durmientes de hierro, así que, bueno, tratando de aprovechar lo más posible entre lo que es bioconstrucción y lo que es reciclado también, producto de acá de la misma planta. Qué lindo que está quedando. Preguntarles también cuánta gente está afectada a todo eso. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hay 16 talleristas, acá están los dos capacitadores y después, bueno, estamos todos los del grupo de bioconstrucción, gente de la municipalidad colaborando también en distintas cuestiones y, bueno, seríamos nosotros, ¿no? Bueno, presentamos a quienes te acompañan. Exactamente. Acá están los capacitadores de la cooperativa Ocambuba, Alejandro y Celina, que, bueno, les van a poder comentar un poquito más y a quienes les agradecemos muchísimo por haber accedido y hacerse un viajecito hasta acá. Bueno, Celina, ¿de dónde vienen? Bueno, estamos en Valencia, en Sagunto, precisamente tenemos la sede de la cooperativa ahí. Bueno, y contanos, ¿cómo se dio este contacto y por qué eligieron Crespo? ¿No lo dudaron? ¿Están en varios lugares de Argentina? ¿Cómo lo realizan? Bueno, principalmente porque, bueno, yo soy argentina y tenemos un excompañero de la cooperativa que, bueno, vivían cerca de Sagunto también y fue uno de los primeros que fueron formando este grupo de Ocambuba. Entonces, quedamos siempre en contacto, bueno, es un amigo de aquí de Crespo, Alexis, y, bueno, siempre con ganas de venir a hacer algo aquí con él y, bueno, y así conocimos a las compañeras también de su grupo de bioconstrucción. Bueno, un placer entender y aprender con ustedes porque, si bien no estamos involucrados en el hacer, esto nos da o nos permite conocer algunas técnicas al menos. Sí, nos parecía muy importante traer estas cosas aquí porque, bueno, estamos ahora viviendo un momento de toma de conciencia global. Lo que estamos trayendo son experiencias que hemos ido recogiendo nosotros, aprendizaje que traemos de Europa en la aplicación de técnicas de bioconstrucción que no son precisamente las técnicas tradicionales como el trabajo con la tierra, con la madera, sino que aprovechan productos ya más industriales como es el caso del fardo de paja, que es un residuo de la agricultura, del cereal, que está teniendo muy buenos resultados en construcción por su capacidad aislante y sus posibilidades en construcción. Bueno, contanos qué materiales utilizan. Fardos de paja, dijo recién, vemos barro, botellas y el techo. Bueno, principalmente toda la estructura es madera casi siempre y el techo, bueno, también es una estructura de madera y se termina o con tejas o con tierra, hacemos techos vivos. Bueno, ¿y cómo se hacen los bloques para unir esto? Por ejemplo, ustedes van preparando la tierra, mezclando la paja, ¿se puede conocer un poquito de eso? Bueno, en lo que vemos aquí, una de las dos técnicas, estamos aplicando dos técnicas constructivas con tierra y fardos y paja, en un caso es el fardo, como lo conocemos, que se utiliza normalmente en agricultura, que está colocado en una estructura de madera, de montantes, de parantes, de tablas de madera, y después es recubierto con barro, con un mortero de arcilla, arena, que es quien la da terminación, y otra técnica que vamos a aplicar es un sistema de una especie de hormigón de tierra y paja. Hacemos una mezcla de barro con paja y lo rellenamos unos encofrados de madera, de la misma forma que se hace el hormigón convencional, y al retirar estos encofrados tenemos un muro de barro y paja. ¿Hasta cuándo se quedan o cuánto dura el curso? ¿Está previsto terminar todo esto? Hasta el domingo y tenemos previsto terminar todo lo que es el relleno de los muros. ¿Qué funcionaría en este lugar? ¿O para qué lo están haciendo al menos? Bueno, esto es un lugar que será un local de uso de los trabajadores de la planta, fundamentalmente, es para mejorar sus condiciones de trabajo, tengan un espacio donde poder comer, donde poder cambiarse la ropa, un espacio limpio y un poco más confortable, en estos momentos están en la misma planta con sus cosas, y la idea es, por una parte, crear un ejemplo público de las posibilidades que tienen técnicas de reciclaje, de bioconstrucción y, por otra parte, mejorar las condiciones de las personas que trabajan aquí. ¿Todos lo sacaron de acá o han comprado algunas cosas? No, bueno, las balas de paja las han conseguido, las traen de otro sitio, lo que se utilizó de aquí es todo de la sobrecimentación, los coladillos estos de botella de plástico, todo lo que es la estructura de hierro, y, bueno, la madera y la paja la han traído, y la tierra sí que es de aquí, y la arena, bueno, también está aquí, de la planta, sí. Bueno, la verdad que es muy interesante todo esto. ¿Cómo siguen ustedes? Ellos se van el domingo, y después, ¿qué sucede con lo que ustedes están enseñando? Bueno, será terminar lo que haya que terminar de acá, si es que queda, bueno, quedan para colocar ventanas y hacer ese tipo de terminaciones, y después, bueno, la idea siguiente, el objetivo siguiente es colocar el techo, que es tanto de este sitio como de aquel espacio, y en otra instancia empezar a cerrar aquel espacio, que también es lo que comentaba hoy, jugamos con la parte bio y la parte reciclado, entonces vamos a usar también un sistema de fardo, que hasta el momento va a ser experimental, porque vamos a usar fardo de tetrabric, que producen acá en la misma planta, así que, bueno, una para ver y poder experimentar, tanto constructivamente como a fines de beneficios, climático y ver cómo funciona, y también darle una vuelta de rosca al tema del residuo, de que, o sea, así tal como está y como lo enfardan para llevarlo a otro lugar y deshacernos de eso, es un residuo y nosotros lo transformamos en materia prima y ver que también se puede darle una vuelta de rosca al material, ¿no? Termina siendo más económico todo esto que lo convencional, ¿verdad? Volvemos siempre a lo mismo, depende la circunstancia, depende si es autoconstrucción, si se contrata una mano de obra, si los materiales los conseguís más en el mismo predio o tenés que comprar todo, es una eficiencia económica y en todos aspectos a largo plazo, ¿no? Por ahí en el monto de obra, en la inversión inicial de construcción, tal vez estás hoy por hoy por nuestra situación económica medio nivelado con el resto, pero sí tenés un beneficio económico a largo plazo, no solo económico, hablamos de un montón de otros beneficios de la bioconstrucción, pero puntualmente en ese aspecto, a lo que es calefacción, climatización posterior y un montón de otras cuestiones que no es necesario gastar después y ese es uno de los objetivos, ¿no? ¿Algo más por agregar? Bueno, agradecerles, como te decía, a todos, a ustedes y a todos los que están haciendo posible que comience a hablarse de la bioconstrucción en Crespo, que la gente se entere de que es una alternativa viable, de la cantidad de beneficios que tienen, como hablábamos recién, no necesariamente económicos, sino también para el ambiente, para la salud de las personas en general, para la calidad de vida y que también, digamos, este es como un inicio para que este sea como un espacio para brindar distintas capacitaciones relacionadas a estas temáticas, o sea, la idea es que este espacio también funcione para eso. Muchísimas gracias.